Hola que tal, bienvenidos a el canal, mi nombre es Juan y esto es TP Resurrection. Hace rato no saludaba de esa forma, pese a que en los últimos años Motorola ha perdido bastante relevancia respecto a lo que alguna vez fue. Ahora recientemente parece ser que Lenovo, propietaria de la marca, quiere rescatarla y traerla de nuevo a lo más alto. Es por ello que estaría lanzando equipos bastante interesantes, como este que se ha filtrado recientemente, el cual vamos a conocer a continuación. Si esta es la primera vez que vienes por aquí, te invito a que te suscribas a este canal que explora la tecnología desde un punto de vista diferente. ¡Comenzamos! La competencia por hacer el mejor teléfono del mundo no para, pues cada vez suman más y más marcas compitiendo por esto. Tenemos a Samsung con sus S22 Ultra y sus Fold, Apple con su iPhone 13 Pro Max y a Huawei con... A estas ahora se suma una vieja conocida, Motorola, la cual después de haber revolucionado el mercado con su mítico Moto G, pasó de ser una empresa independiente a estar en manos de Google y luego a estar en manos de Lenovo, quien continúa siendo su propietaria actualmente. Esto llevó a la compañía a una serie de problemas que de acuerdo a muchos usuarios la llevaron incluso a perder su propia identidad. Hoy por hoy la marca de origen estadounidense es ahora más china que nunca y es justamente en ese país donde presentan ya sus nuevos dispositivos. De hecho, algunos ni siquiera salen de allí a ser comercializados a nivel mundial, se quedan en China. Esperemos que este no sea el caso, pues lo que nos muestran las filtraciones es algo realmente impresionante. En caso de ser correcta toda la información que se ha estado difundiendo, estaríamos hablando del mejor teléfono del mundo al menos en este momento, al menos para este año. Para empezar, de acuerdo a las fuentes, tendría una carga rápida de hasta 125W, lo que nos permitiría solo con unos cuantos minutos frente al enchufe tener energía suficiente para todo el día. Y también acabar rápidamente con la vida útil de la batería, claro. En cuanto a la potencia, tendríamos el cual con Snapdragon 8 Gen 1, que es el chip Android más potente de la actualidad, 10GB de memoria RAM y la última versión del sistema operativo Android. Pero sin duda una de las características más interesantes es la cámara, pues especula que su sensor principal tendría unos 194 megapíxeles. Lo que, ojo, por sí solo no significa nada, pues recordemos que los megapíxeles solo definen el tamaño de la imagen, como expliqué por aquí en este video que te dejo arriba a la derecha. Pero pues al menos de entrada es algo que sorprende, habrá que ver qué tan versátil es la cámara, qué elementos ópticos se utilizan en esta, la calidad de los mismos, el posprocesado y un montón de cosas más que son las que al final definen la cámara más allá del número de megapíxeles. Ahora bien, no se conocen detalles acerca del precio o de cuándo sería lanzado, pero las fuentes que han revelado esta información suelen ser bastante confiables, por lo que podemos estar casi seguros que no estamos frente a humo, es un equipo que saldrá, lo que no sabemos es cuándo ni tampoco a qué precio. ¿Qué piensan ustedes? Déjenme saber su valiosa opinión en los comentarios, yo como siempre los estaré leyendo, respondiendo y dándoles corazones. Cuídense mucho, lávense las manos, no se enamoren y miren estos otros dos videos que les dejo por aquí. ¡Chao!